Un ataque a balazos en una escuela secundaria desata el terror en todas las escuelas de la zona. El tirador sigue suelto. Aida deja a cientos de miles de estadounidenses sin gasolina, sin agua ni electricidad. Récord histórico. Andrés Manuel López Obrador rinde cuentas a la República Mexicana sobre el desempeño de su gobierno y el cumplimiento de sus promesas al pueblo. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Arrancamos un noticiero con una balacera en una preparatoria de Carolina del Norte que dejó un estudiante herido. Tras el incidente, la escuela Mount Tabor y otras del área de Winston Cell cerraron sus puertas en ese estado. El lesionado fue llevado al hospital, pero aún se desconoce su estado de salud y tampoco hay pistas del atacante. Nosotros vamos a monitorear esta noticia en desarrollo para mantenerlo informado. Por otro lado, Estados Unidos ya está fuera de Afganistán, pero las críticas contra la administración Biden siguen creciendo. Sus detractores insisten en que cometió errores fatales. Vamos con Armando Guzmán a Washington para que nos informe sobre lo último de esta polémica situación. Este helicóptero Black Hawk artillado volando hoy sobre Kabul con la bandera talibán tiene que ser lo que más le duele a los militares de Estados Unidos. Algo que sabemos hoy es que hubo un acuerdo secreto para que talibanes escoltaran a estadounidenses durante la salida, acción vigilada por drones desde el aire. El presidente explicó que su gobierno empezó a avisar sobre la gran evacuación en marzo, pero las bajas de soldados le ganaron críticas a la falta de juicio presidencial. Falta por salir niños afgano-americanos y estudiantes del área de Sacramento, California, que no pudieron llegar al aeropuerto. Ahora para sacarlos hay que creer que el talibán seguirá cooperando. Pero los críticos no están convencidos, incluido el congresista de Florida, Mike Moss, que sirvió en Afganistán peleando contra el talibán. Otro crítico que no culpa a uno u otro lado y al que más bien no le gustó el proceso. Yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño. Fue en esta entrevista que el Papa ofreció los servicios diplomáticos del Vaticano para evitar que el talibán tome venganza en contra de quienes trabajaron contra él dentro de Afganistán. Y aunque para nosotros en Occidente las palabras del Papa son muy importantes, usted se tiene que preguntar si al talibán le importan en absoluto. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Exactamente, Armando. Muchas gracias por tu reporte. Cambiamos de tema porque, mire, en Colombia detectaron la variante Mu de COVID-19. Que, escuche esto, podría ser más resistente a las vacunas, aún más que la Delta. Fue descubierta en enero y la Organización Mundial de la Salud la incluyó en su lista de variantes de interés. Estas variantes de interés son las que tienen cambios y ocasionan descenso en la efectividad de las vacunas y en las medidas de salud públicas y terapéuticas. Y en Texas, el Distrito Escolar cerró sus escuelas por la muerte de dos maestros la semana pasada a causa del COVID-19. Las víctimas fueron un hombre de 59 años y una mujer de 41, quienes impartían estudios sociales en los grados séptimo y sexto en la secundaria con Nally. Los planteles reabrirán después del Día del Trabajo. Y se aproxima el fin de semana feriado o largo por el Día del Trabajo. Y por temor a una nueva oleada de contagios de coronavirus, los sedes se piden a quienes no se han vacunado que por favor eviten viajar. Wendy Castillo está en Los Ángeles, California, nos tiene la información. Hola, buenas tardes, Palmira. Esta recomendación llega cuando el país está registrando un promedio diario de 160 mil nuevos casos de COVID-19. Y con la propagación de la variante Delta, las cosas podrían ir aún peor. Así lo indica la Universidad James Hopkins. Con millones de estadounidenses viajando y reuniéndose con sus familias y amigos, expertos temen que las consecuencias sean devastadoras. Por eso, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo... Ante todo, si no está vacunado, le recomendamos que no viaje. Muy peligroso ahorita, la verdad, vale más cuidarse y quedarse en casa. En el país, aún el 38.6% no están vacunados. Asimismo, las infecciones entre menores de edad han incrementado. Solo en la última semana, más de 200 mil dieron positivo, un aumento de cinco veces desde hace un mes. Entre el 20 y el 26 de agosto, una media de 330 niños fueron ingresados en los hospitales del país con COVID-19, según los CDC. Ante esos números y teniendo en cuenta que los casos suben tras un día festivo, muchos la piensan dos veces antes de salir. Creo que primero por miedo, por miedo siempre al COVID y segundo porque la economía está baja. Entre tanto, Chicago está recomendando cuarentena para viajeros no vacunados, aunque su prueba haya salido negativa. Esta precaución se está usando porque ahorita las tasas de infección están bastante altas en los Estados Unidos y cuando usted pasa por un aeropuerto, usted que no está vacunado, tiene un riesgo altísimo de adquirir el virus y usted enfermarse y después pasárselo a otra persona. La variante Delta nuevamente está poniendo a prueba la capacidad de varios hospitales en Florida, Carolina del Sur, Texas y Luisiana, donde están luchando contra la escasez de oxígeno. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Qué problema, Wendy. Muchas gracias. Mire, por lo menos hay buenas noticias para los residentes de California. El día de hoy comenzaron a enviarse los cheques de estímulo por 600 dólares. En su mayoría, quienes reciben los reembolsos de impuestos en depósito bancario directo, los beneficiarios serán quienes declararon impuestos en este 2020 y que ganaron menos de 75 mil dólares al año. Y llegó el primero de septiembre, la fecha tan temida por miles de propietarios de casas y también de inquilinos que están viviendo horas de angustia por el incierto futuro que les espera. Vamos a Miami con Antonio Belchi, quien nos habla de este drama. Pues sí, muy buenas tardes, Palmira. Tal y como lo estabas contando, millones de personas viven con el miedo de quedarse sin hogar por esa suspensión de la Corte Suprema en la moratoria de desalojos. Los afectados piden comprensión. Es primero de septiembre, fecha en la que toca pagar la renta, pero hoy más de tres millones y medio de familias pueden estar a punto de quedarse en la calle si no cumplen con las deudas. Y muchos no saben qué hacer. Yo debo seis meses. Todo lo que tú tuviste ahorrado lo has gastado y ha tratado de cumplir, pero la situación económica está difícil ahora mismo. La Casa Blanca intentó frenar la medida, pero la moratoria para los desalojos por el COVID ya no tiene efecto tras un fallo de la Corte Suprema, a pesar de los esfuerzos de los demócratas. Cuando pierdes tu casa, lo pierdes todo. Es difícil encontrar trabajo, es difícil llevar a los hijos a la escuela, al médico. De nada ha servido apelar al sentimentalismo, porque ahora los dueños de los apartamentos pueden sacar a sus inquilinos atrasados en sus pagos en cualquier momento. Porque el que no puede pagar la renta, no puede comer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sobrevivir. Y mucha de esa gente podrá dedicarse a hacer cosas incorrectas. Una medida que ha provocado división de opiniones, básicamente porque muchos no entienden cómo es posible que en Estados Unidos falten trabajadores y que al mismo tiempo haya gente a punto de perder su casa, porque dicen no tener empleo. Si la gente tiene que volver a trabajar para no perder su residencia, tiene que trabajar para poder comer, tiene que trabajar para mantener a sus hijos, yo creo que entonces vamos a volver a pasos más agigantados a lo que era la normalidad. La Casa Blanca ha hecho un llamado a las administraciones locales y estatales para frenar los desahucios. En California y Nueva York, por ejemplo, los han parado, pero aquí en Florida no han dado tregua. Palmira, eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony. Vamos a seguir ahí en Miami, ya que decenas de familias no tienen dónde vivir desde hace semanas, luego de que se les pidiera que dejaran sus apartamentos por motivos de seguridad. Ronald Hacha está en el lugar y nos cuenta por qué sucedió esto. Desesperados y sintiéndose engañados se encuentran unas 137 familias de este edificio del 5050 del noroeste de las 7 calles en la ciudad de Miami. Ellos fueron desalojados el 7 de julio pasado por problemas con la reparación de las columnas y la ciudad, al ver que el ingeniero contratado no tenía permisos para las obras y el lugar no era seguro, decidió evacuarlos. Yo compré todas mis cosas para mi apartamento nueva y todas se quedaron allá adentro, inclusive mis medicamentos, que yo tomo legotiroxina. La señora Barbarita nos dice además que varios ancianos debido a esta situación han sido hospitalizados. Y dicen que nada más nos van a dar 30 minutos para entrar al apartamento. ¿Usted cree que en 30 minutos se pueda sacar todas las cosas? Porque yo creo que la ciudad de Miami también tuvo culpa de esto. Porque si hace 13 años atrás tenían que pasar la certificación, yo no puedo pensar que la ciudad de Miami no haya estado al tanto. Ante el futuro incierto, los dueños culpan a la asociación a cargo de este edificio, Universe Consultant, quienes no contestan el teléfono ni los correos electrónicos. La asociación pide un assessment de 250 mil dólares, que eso sería como mil y pico dólares por dueño. A pesar que se encuentran en un hotel, los residentes sufren porque solo su estadía está hasta el 30 de septiembre. Además, todo hace parecer que no hay un plan de reparación. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Estrella TV. Gracias a Ronald por su reporte. Y nos vamos a Texas porque ahí hoy entraron en efecto 666 nuevas leyes, las que destacan tres que han causado gran controversia. Le voy a decir cuáles son. Esta, la que prohíbe el aborto tras detectarse actividad cardíaca en el feto, imagínese usted. Otra es la que permite traer un arma de fuego sin un permiso a los mayores de 21 años. Demasiado peligroso, ¿verdad? Y además de las nuevas leyes que restringen el voto. Demasiada polémica en Texas. Llegamos a la primera pausa comercial, pero ya sabe, volvemos. Una desesperante situación están atravesando miles de residentes tras el paso del huracán Aida. Venga para que aprendan. Saludar a nuestro... Ay, 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 el presidente de México le rinde cuentas al pueblo al llegar a la mitad de su gestión de gobierno. Exigen una investigación de las brutales golpizas que propinaron agentes mexicanos a migrantes. Gracias por continuar aquí con nosotros. Mire, ya pasaron algunos días del devastador paso del huracán Aida, pero para más de un millón de residentes la pesadilla continúa. Víctor Cordero nos habla de la crítica situación que se está viviendo en las zonas afectadas. La situación de casi un millón de residentes en Luisiana y cerca de 30 mil en Mississippi es desesperada. Hoy perdieron la electricidad tres días después de haber sido golpeados por el poderoso huracán Aida. Y la angustia aumenta porque también hay escasez de gasolina y alimentos. Las autoridades advirtieron que productos como el agua, los comestibles y los suministros médicos están agotados y que va a ser extremadamente complicado poner pronto estos servicios nuevamente a la disposición de los residentes. En algunos distritos de esos estados, donde incluso los rescates continúan en zonas inundadas, también se notificó a la población que restaurar la energía tardaría hasta un mes, además de que se avecina una ola de calor extremo que podría poner en peligro sus vidas. Esto fue lo peor que he visto. Probablemente tuvimos vientos de 140 a 150 millas por hora, dice una de las víctimas. He estado en muchos, muchos huracanes y nunca había experimentado uno como este, agregó otra. Esta cosa nos golpeó desde las dos de la mañana y hasta como las 10, 15 o 10 y media y el agua se metía por todos lados. Por ahora, miles de personas dependen de generadores que funcionan con combustible. La mala noticia es que hay desabasto en muchas gasolineras de Louisiana y en Nueva Orleans. Miles de autos hicieron largas filas desde anoche en las pocas estaciones que estaban abiertas. En tanto, Aida, ya degradada a depresión tropical, continúa su avance hacia el norte. Tennessee ya fue impactado, mientras que en partes de Carolina del Norte y West Virginia se declaró el estado de emergencia por la creciente amenaza de torrenciales tormentas e inundaciones repentinas. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Bueno, y de una desgracia nos vamos a otra porque en California se registran progresos en la lucha contra el infernal fuego Caldor. Los bomberos que tratan de impedir que llegue a las comunidades que rodean la turística área de Lake Tahoe informaron que no se materializaron los vientos ni el calor que esperaban anoche y eso les ayudó a avanzar en la contención de este incendio que ahorita apenas lleva contenido en un 18%. Y un trágico accidente aéreo viste de luto a la Marina de Estados Unidos. Uno de sus helicópteros se desplomó ayer en el mar frente a las costas del sur de California y hay cinco desaparecidos. La Guardia Costera y la Armada continuaban hoy con la misión de búsqueda y rescate y el aparato despegó de un portaaviones y realizaba un vuelo rutinario. Vamos a la siguiente pausa, pero ya sabe, volvemos. Y ese es el presidente, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de gobierno y presume sus logros. Grupos de derechos humanos exigen respuestas al gobierno por la violenta represión de agentes mexicanos a migrantes. Continuamos con más información. Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas al pueblo en su tercer informe de gestión y habló sobre sus importantes logros y desafíos. Víctor Blasquez está en la Ciudad de México y nos habla de los problemas que siguen pendientes en ese país. Saludar a nuestro Lavaro Patrio. A mitad del camino, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan. Desde el recinto histórico del Palacio Nacional a puerta cerrada con miembros de su gabinete y unos pocos invitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas sobre el estado que aguarda su administración, avances y retos que enfrenta su mandato, como la inseguridad. El feminicidio que creció en 13%, la extorsión que aumentó en 28% y el robo en transporte público individual que creció 12%. Con alrededor del 60% de aceptación en las encuestas, el primer mandatario llega con fortaleza política, pero en deuda con la justicia y los derechos humanos. Y es que lo que va del sexenio. Se han registrado más de 90 mil homicidios, el país acumula 90 mil desapariciones y los grupos criminales siguen ganando terreno, como lo dice este analista. Y así seguirán las cosas. Violencia, los grupos criminales sin control ni enfrentamiento alguno, desorden en el gobierno, dispendios, corrupción. Pero además, el país atraviesa por dos graves crisis ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la salud y la economía. Y es que la tercera ola de contagios se ha disparado a cifras récord desde que inició la emergencia sanitaria. Y en temas económicos, aumentó el empleo, pero el informal. Así, hay quienes piden tiempo para ver los resultados. Es muy complicado que lo hagan en tan poco tiempo, pero sí se ve que tiene como el interés de acabar. Pues por algo se empieza, ¿no? Desigualdad e inseguridad siguen siendo los temas pendientes del país, cuando en números de reportes oficiales muestran que cada año hay más pobres y muertos en las calles. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Gracias a Víctor Blasquez por su reporte. Y todo está listo para que inicie la reconstrucción del tramo del metro que se derrumbó en la Ciudad de México. La jefa de gobierno anunció que en la obra participarán las empresas que lo construyeron inicialmente. Una de ellas es la del magnate mexicano, Carlos Slim. El accidente, en el que murieron 26 personas, se registró en mayo pasado. Y también en México se exigen respuestas a dos entidades gubernamentales por las agresiones de sus agentes contra decenas de migrantes en la frontera con Guatemala. María Teresa Sarabia tiene el reportaje. Las imágenes de la violenta represión contra migrantes en la frontera de México con Guatemala le dieron la vuelta al mundo y generaron indignación y una oleada de críticas contra la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración de ese país. La frase nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho que repite una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador fue violada por los agentes que son vistos en videos golpeando brutalmente a las personas y arrestando casi 100 de los miembros de esta nueva caravana. La mayoría de los migrantes son haitianos, pero también hay cubanos y centroamericanos con mujeres y niños quienes decidieron iniciar su marcha desde Tapachula, Chiapas hacia Estados Unidos cansados de la lentitud del proceso en sus solicitudes para obtener un permiso de refugiados. No podemos sobrevivir aquí en Tapachula, ¿qué hacemos aquí? Estamos por con indigentes, solo queremos pasar, le pedimos al gobierno mexicano por favor que nos haga un corredor humanitario para pasar solo hasta la frontera. No queremos ser carga de nadie, queremos trabajar, pero aquí lo que nos dicen ahí es que tenemos que esperar un tiempo, dos o tres meses para que nos puedan dar un papel y podemos trabajar. En tanto, miembros de organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas que acompañan a los migrantes exigen una investigación contra los mandos que ordenaron las agresiones. Por su parte, el secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval recalcó que el objetivo prioritario del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es detener toda la migración por lo que ya están desplegados 14 mil efectivos en los límites de Guatemala y Belice. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Así las cosas, vamos a la última pausa y regresamos. Una invasión de cancha obligó a suspender un partido de fútbol y varios jugadores salieron corriendo y no tras la pelota.